Señoras, señores, buenas noches. Esto es Entrevarales de Costa Noroeste Televisión Cabecera y empezamos. Entrevarales de Costa Noroeste Entrevarales de Costa Noroeste Miércoles 19 de junio, un miércoles más que estamos aquí y ya a mediados del mes de junio con todo el calor que nos está acompañando. Eligio Bobillo, buenas noches. Buenas noches. Pleno mes de junio. Pues 19 de junio, pues dentro de dos días, maravilloso verano que llega por fin con sus calores. Eso que a ti te gusta tanto. Que a mí me encantan los calores. Pero bueno. Bien. Bien, 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 bien. Tú te acostumbras rápido. No me queda más remedio. O me acostumbro a un buen intento. Sí, mejor acostumbrarse. Vale, vale. Bueno, ¿qué tal? Cuéntame, ¿cómo está este mundo cofrade este que nos estamos moviendo? Pues este mundo, pues como siempre, ¿no? Muy movido. Muy movido. Hay mucha actividad cofrade. Los espectadores lo estarán viendo tanto en las noticias, en la actualidad, como en la agenda. Como en la calle. Como en la calle, como en todos lados. Que no se para, que no se para. Yo digo, a ver si en una semana hay dos noticias o ninguna. Pues nada. Ni antes de Semana Santa, ni en Semana Santa, ni después de Semana Santa. Y ya creo que verano va a seguir igual más o menos. No, bueno, es que ahora en julio tenemos las cármenes, en agosto tenemos ángeles, caridad... Es que no, ya no, ya no se para. Pues es verdad, totalmente. Ah, la extraordinaria de cautivo. También. No, no se me va nada, ¿no? Bueno, sí se me irá. Porque yo el calendario, ya sabes que no, mi cabeza ya no rige bien. Entonces se me van las fechas, se me mueven los días, es que no. Bueno, y aparte actos o festivos de formación que hacen también las hermandades, que hay muchísimas cosas. Hay muchísimas cosas, vamos. Bueno. Oye, tenemos en el apartado saludos algo. Sí. Sí, verdad, que yo ya te conozco. Entonces vamos a saludar. Saludos dobles. Saludos dobles. Bien, pues venga, empieza con el apartado de saludos. Bueno, primero a nuestros queridísimos amigos Ramón y Manuel del Penitente. Es como yo sabía que algo traía entre manos. Bueno, que como siempre están pendientes de nuestro programa, sabe que nos aprecian mucho y que, hombre, le hacía ilusión que los saludáramos. Bien. Y yo le digo, bueno, no te preocupes, que te vamos a saludar. Pues nada. Ramón, Manolo, sabéis que os queremos donde todo el año es cuaresma, menos en Semana Santa. Que cierras, por vacaciones. No hay nada, ya hay vacaciones, que desde aquí, que os queremos mucho, que un saludo. En el apartado de saludos de Eligio Bobillo, que ya tiene dos secciones, los saludos y la... ¿Ves? Ya tiene una más, para que después diga que no cobra el finiquito, que le va a matar finiquito. Bueno, y otro saludo, también doble, pues para Javi López y Pili Mige, dirá la gente, ¿quiénes son estos señores? Bueno, pues son dos cofrades amigos sevillanos, y bueno, sevillanos y sanluqueños, porque viven casi siempre aquí, más que en Sevilla. Y bueno, son cofrades del silencio, mis amigos, míos en concreto, y yo sé que les iba a hacer mucha ilusión que nos acordáramos de ellos. Bien, pues Javi y Pili, saludados también en la sección de saludos de Eligio Bobillo. Pues nada, desde aquí, un saludo. Bien, ¿algo más en tu sección? Por cierto, muy agradecido el hermano mayor de la hermandad de la vida de Cádiz, que le ha hecho mucha ilusión de que haya salido en el programa y nos hayamos acordado de él. Hombre, por favor, ya te dije que mi madre es de Cádiz y en Cádiz hay que morir, porque si no, ya sabes, la mía mamá se enfada por la parte gaditana que nos toca. Pues nada, terminada la sección saludos, nos vamos a la sección Fray Juanjo. Entre apuntes, nos vamos a Chipiona, si te parece. Nos vamos al santuario de Nuestra Señora de Regla, porque allí nuestro querido Fray Juanjo nos está esperando, ya sí, con su atuendo veraniego blanquito, porque hace ya un calor. Así que nos vamos allí, nos vamos con esta primera parte, porque la he dividido en tres, nos vamos a la primera parte de esta sección de entre apuntes, y nos vamos con algo que yo creo que es imprescindible conocer, como es el Evangelio del Domingo. Buenas noches, Fray Juanjo. Un saludo de paz y bien, esperanza. Un abrazo fraterno, eligio. Unas buenas noches cordiales a todos nuestros telespectadores de Entrevarales. Un miércoles más en este tiempo de gloria, donde vamos desgranando muchas realidades de la fe en las cuales nos vamos encontrando y vamos viviendo. Muchas veces, por qué no decirlo tan bien, vamos tropezando. Vámonos al Evangelio. Aquel día, en la barca donde iba el Señor dormido, los discípulos empezaron a tener miedo, a desconfiar, porque la barca daba muchos saltos, porque se tumbaba de una parte y de otra, y porque el mar bravo se hacía un poco peligroso o mucho peligroso para ellos. Señor, ¿quieres que nos hundamos? Esta es la pregunta. La pregunta que nosotros hacemos muchas veces, que más que pregunta, es un poco de queja y un poco de admiración. Señor, ¿tú quieres que yo me hunda? En este problema de mi vida, en esto que me estás pidiendo, en esta ausencia de donde tú estás. ¿Tú quieres que yo me hunda, Señor? Tampoco valgo para ti, tampoco valen mis problemas para ti. El Señor, bueno, pues terminó evidentemente despertando, porque sus discípulos lo movieron de tal manera que él se despertó. Y casi que se enfadó un poquito, hombre de poca fe, quizás esta noche te lo diga también el Señor a ti, hombre de poca fe, yo estoy aquí, fíate de mí, nada va a salir mal. Así que esa es la petición que nosotros le hacemos hoy al Señor, y esto es lo que nos dice el Señor, que aumentemos nuestra fe, que aunque no veamos nada claro, seamos capaces de apoyarnos en él, que seamos capaces de, en esas tempestades de nuestra vida, en esas tempestades donde va la iglesia, la barca de la iglesia, tengamos fe en el Señor. No sé si sois conscientes que en la iglesia hay muchos problemas, en el pontificado del Papa Francisco, están saliendo muchas cosas. A nivel de nuestra iglesia también española, están saliendo cosas que nunca jamás hubiéramos pensado que salieran. Pero el Señor está en su iglesia, en su iglesia que hace aguas. Lo mismo que el Señor está en nuestra vida, que hace aguas, en nuestra familia, que hace aguas, y en tantas realidades, que hace aguas. El Señor no nos quiere perfectos, el Señor nos quiere con fe. Así que tú y yo, esta noche, seamos capaces de pedirle la fe al Señor, fiarnos en Él, que no haya ninguna realidad de la vida que sea más importante que el Señor. Bueno, pues después de esta primera parte nos vamos con la segunda. A mí me ha costado entenderlo, ¿eh? Así que yo, me lo tienes que explicar, Juanjo, esto de la vida y sus mediaciones. A ver, explícamelo, Juanjo. Vamos con esta parte. A ver, a ver. Quiero poner en esta segunda parte, en relación, la fe con otras realidades más mundanas y más llamativas por nosotros. Por ejemplo, el dinero. Por ejemplo, la buena vida. Por ejemplo, la tranquilidad de no comprometerme con nada. Por ejemplo, el yo de decir, no, no, yo voy primero, después voy yo y acabo conmigo mismo. Los demás, que esperen todo lo que tengan que esperar. Esta realidad es que muchas veces nos contagian el corazón y hacen que creen una capa de grasa como si tuviéramos un impermeable, imposible para amar. El Señor viene hoy a decirnos que nos fiemos de Él. El Señor viene a decirnos que seamos capaces de romper con esas otras realidades que no nos van a dar la salvación. Evidentemente, nos ayuda. ¿Quién no le ayuda el tener una posición en la sociedad? Está claro. ¿Quién no le ayuda el tener suficiente dinero como para vivir desahogadamente? Pues está claro. ¿Quién no tiene necesidad de sentirse querido y aceptado por el grupo humano allá donde vive? Evidentemente. Todas esas son realidades puestas por el Señor, puestas por la vida o puestas por la suerte, digámoslo así. Lo que el Señor no quiere es que la hagamos Dios, sino que las pongamos cada una ordenadas en su sitio. Si tenemos esta biblioteca, pues evidentemente si queremos encontrar un libro, los tenemos que tener muy bien ordenados. Si nosotros queremos encauzarnos en la vida hacia distintos proyectos, nuestra cabeza tiene que estar muy bien amueblada, muy bien ordenada, porque si no nuestra vida será un caos. Y si evidentemente yo quiero ser feliz, pues tendremos que poner al Señor en el centro y sus mediaciones alrededor. ¿El dinero es bueno? Claro que sí es bueno. Se puede hacer muchas cosas con dinero. Cuando el dinero está en el centro de mi corazón, se acabó todo, se va todo al garete. La libertad, evidentemente, tiene que estar en la base de todas las personas. Si yo vendo mi libertad, pues evidentemente ya todo lo demás se va. Nuestra sociedad está amenazada con muchas realidades que, siendo parcialmente buenas, al ponerlas en el centro de nuestro corazón, automáticamente se convierten en malas. Como la Virgen del Rocío va a salir estos días por las calles de Sanlúcar, vamos a pedirle a ella que su rocío, que el rocío de Dios caiga sobre cada uno de nosotros. Y las realidades realmente imprescindibles que son el Señor, pues la pongamos en el centro y que él sea quien vaya distribuyendo las otras mediaciones según él quiera. Vamos con la tercera parte. Eligio, tú sabes que en la tercera parte o nos cuenta un cuento o nos cuenta una anécdota o algo por el estilo. O una fábula, algo relacionado. Bien, yo esta tercera parte te voy a contar, ¿vale? Mira, nos va a contar la historia, que es una historia verdadera, ¿vale? Que ha ocurrido de verdad. Es la historia de un hombre que pedía que cuando se fuera a enterrar, quería enterrarse con el cuadro de su madre. Con el cuadro de su madre, vamos, imagino que con una pintura o algo, una foto o algo así, de su madre. Pues no sé lo que querrá decir el cuento. Bueno, como decían en el 1, 2, 3, hasta ahí puedo leer, ¿vale? Pues ya el que nos lo cuente. Bueno, pues vamos con esta tercera parte. Juanjo, cuéntanos esta historia. Os cuento un cuento. En esta ocasión va a ser una historia verídica, como decía el humorista sevillano Paco Gandía. Me la contaron el otro día en la puerta del santuario. Era un señor que decía, el día que me muera, echadme en la caja el cuadro de mi madre. Bueno, pues sí, vale, muy bien. Y así lo repetía una y otra vez. Y sus familiares, en especial sus hijos y su mujer, decían, pero bueno, ¿qué cariño le tiene al cuadro de su madre? Pues hijo, te lo echaremos. El día que murió, sus hijos se acordaron de aquella petición de su padre. Echadme el cuadro de mi madre en la caja. ¿Qué es lo que pasó? Que el cuadro era más ancho que el féretro. Y entonces no cabía. Y acabaron por discurrir en que iban a quitarle el marco, el cristal, y la foto de su madre la iban a envolver y se la iban a poner entre las manos, pensando que la realidad más importante era la presencia de su madre, el recuerdo de su madre. ¿Cuál fue la sorpresa? Cuando le quitaron aquellas puntillas y aquella parte de detrás, se encontraron que ese hombre tenía muchos billetes muy cuantiosos metidos detrás de la lámina de la foto de su madre. No quería tanto la realidad de su madre, sino el dinero que él había ido ahorrando a lo largo de su vida. Había puesto su corazón no en la parte de delante del cuadro, que era lo que en apariencia se veía, sino en la parte de detrás del cuadro. Y cuál es aquella, bueno, pues creo, mala idea y mala fe de llevarse ese dinero que él no iba a utilizar, pero tampoco quería repartir con sus hijos y con su mujer. Esto nos pone en solfa, de ver cómo los elementos de la vida imprescindibles, cuando no están en el centro de nuestro corazón, pueden hacernos a nosotros mucho daño y hacer a los demás mucho daño. Si yo, aunque me maquille mi exterior en el centro, voy buscando realidades que no son las que nos salvan y nos hacen felices, evidentemente acabaré podrido. ¿Acabaré con mucho dinero? Sí, en una caja donde no las voy a poder utilizar. Nuevamente, volvamos a todo el centro de esta historia, de esta enseñanza del día de hoy. Pongamos al Señor en nuestro corazón. A partir de ahí, todo se va a resituar. Y evidentemente nosotros vamos a vivir desde la felicidad ofreciéndola a los demás. No nos engañemos, ni engañemos a los demás. Seamos tremendamente transparentes y enseñemos que en el centro de nuestro corazón está la presencia del Señor. Buenas noches a todos los espectadores la semana que viene, si Dios quiere más y mejor. Un abrazo enorme, esperanza, un saludo de paz y bien, Eligio. Pues nada, Juanjo, muchas gracias, buenas noches, descansa, te vemos la semana que viene. Eligio, se despide, Fray Juanjo, va hasta la semana que viene. Pues Juanjo, hasta la semana que viene, si Dios quiere. Y nosotros continuamos, nos vamos ahora con nuestro compañero Jimmy. Vamos a visitar templos. Que ya quedan muy poquitos templos para visitar, pero todavía quedan algunos. Sí, y si no, pues los seguimos visitando. Pasa nada. Ya veremos qué vamos a visitar. Jimmy, pues buenas noches. Vamos a visitar templos. Música Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 La caída de la tarde que caiga un poco el zoo lo que es a las siete y media u ocho saldremos igual que siempre también pues de recogida llegando a san jorge más o menos llegando a san jorge calculamos como muy tarde las once de la noche depende tú sabes que tenemos todas las hermandades hermanas y ahora no tenemos prisa vamos creo que no tendremos prisa espero la carta del obispa de contestación de contestación aunque en un principio de contestación aunque en un principio de contestación pero bueno no sé si tendrá un número de horas determinada eso no lo tengo todavía espero que sobre las diez y media o las once podamos estar en san jorge habrá más gente por la calle pienso si pararemos en san nicolás convoca convoca pararemos en san nicolás en san francisco que tenemos a las hermandades hermanas y no tendremos esta prisa de empuje creo que vamos a disfrutar más de lo que nuestra imagen espero las hermanas del secretariado volcadas en estos momentos para la decoración de todas las espectaculares espectacular hay fotos por ahí que no se nos no sabía si te la podría pasar si te la puedo pasar de la paso por si se puede meter alguna las convoqué el martes encargamos los papeles para hacer las clásicas flores que la virgen siempre las lleva blanca la y lo que es las carpas las va a llevar amarillas de nuestro color y se juntaron 60 mujeres cinco máquinas de cocer para hacer las cortinas de encaje blanca y yo pues se me nota en la cara y ahora tengo varias reuniones solicitándome más parcos pero bueno las voy a convocar también el lunes porque hay unos parcos que tú sabes que no son ni caros ni mucho menos y si lo pueden conseguir pues le ayudaremos a que sean más y si no nos arrejuntamos un poquito y claro que sí o sombrillas blanca hombre que se guarde un poquito de estética porque me dicen algunas reuniones bueno la misma hermandad las tiene verde es que tenemos carpas pero la imagen dice mucho y después yo creo que lo más grande aunque la romería yo soy de romería total pero la chiquetita es lo principal de la hermandad es maría y nosotros la invocamos en esta pequeña imagen pero tan grande es lo principal tenemos que cuidar muy mucho y mejorando todo lo que podamos hacen que ahí estamos pues nada loli que este sábado al igual que habéis disfrutado de la romería que yo creo que bueno es la parte más importante que tenéis en el año pues que podáis disfrutar de esta salida profesional de vuestra chiquitita de san jorge y que lo disfrutéis y nosotros estaremos allí con vosotros para que poderle llevar a las personas que no pueden que no puede no pueden verlo pues que pues llevarle todo lo que la hermandad del rocío va a hacer en las calles de nuestra muchísimas gracias porque es de la labor que hacéis y si es verdad si he tenido felicitaciones de romería de los que hemos ido de romero muchas más he tenido de la gente que se quedaron en tan lucas si se ponen en una balanza la verdad es que por ahí han cogido cuatro mil y pico casi cinco mil pero san lucas tiene 70 mil habitantes entonces hay que darle el valor que tiene el que vosotros hayáis entrado en las casas de esos san luqueños a que vivan estas romerías que ya no pueden como decíamos san lucar es amarilla cuando llega el momento se cambia el color de san lucar san lucar se transforma en amarilla y son muchos los rocieros que no pueden hacer el camino y se quedan con la tristeza de ver cómo se cruza ellos se quedan aquí pero lo viven con vosotros lo habéis bordado esta casa lo ha bordado pues muchas gracias loli estaríamos nosotros allí y que la virgen del rocío os acompañe siempre gracias muchas gracias pues nosotros continuamos con más entre varales y 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Te volvemos a ver la semana que viene. Gracias por traernos estas imágenes tuyas que con tanto recelo guardas en tu casa. Bueno, pues como ya saben nuestras hermandades siguen cumpliendo años, siguen cumpliendo efemérides, siguen pues trabajando en definitiva por engrandecer nuestra semana mayor para todo para mayor gloria de Dios. Pues traemos hoy a una de ellas. 25 aniversario de la bendición de Jesús resucitado en Sanlúcar de Barrameda. José Manuel Navarro Benítez. Buenas noches. Muy buenas noches, Esperanza. Hermandad del resucitado en Sanlúcar de Barrameda. Yo creo que fue una de las mayores locuras que ha podido hacer un grupo de jóvenes en nuestra ciudad, si no me equivoco. Pues puede ser que sí. Viendo en aquellos tiempos, yo creo que hoy un grupo de jóvenes con 18, 19 o 20 años no se metieron en una caseta de feria. Como está la juventud. Y te digo, por ejemplo, una de las cosas de la locura que hicimos nosotros para sacar adelante lo que hoy tenemos la hermandad de la Sagrada Resurrección. Además, comprometidos, luchando. Es verdad que con el empuje y el arrope de sus familiares, de todo un barrio como era la Jara, y que se volcaron con ustedes. Pero, al fin y al cabo, erais vosotros los que estabais al frente de todo eso. Así es. Yo creo que, si no fuera la ayuda de nuestros padres, porque te digo, por ejemplo, y por el seño, cuando se terminó, tuvo que ir uno de los padres nuestros. Porque no teníamos ni carne de conducir. Y entonces, el apoyo de nuestros padres y de nuestros abuelos. Algunos, hasta de nuestros abuelos. Si no fueran por ellos, pues no hubiera sido una realidad. Y el apoyo de ellos y de un barrio como la Jara, que en el primer momento no creían ni aquello en lo que iba a ocurrir. Yo me acuerdo del día que llegó el seño, que nuestros padres creían que viníamos con un cristo pequeñito para seguir jugando. Con lo que era lo que hacíamos. Y entonces, sin el apoyo de ellos, seguramente que esto no hubiera sido real. Aunque estamos al frente de todo. Bueno, y todavía seguimos con el apoyo de ellos. Y todavía nuestros padres están ahí, al pie del cañón. Pero es verdad que el barrio y los mayores, pues, ha sido nuestro mayor apoyo. Y de aquello que parecía un juego, que vuestros mayores decían, estos están locos y se aburrirán, a hoy han pasado 25 años. Y ya sois vosotros hasta padres. Bueno, así es. Ya tengo yo a mis hijos en la hermandad y ya esto es una locura, porque ya viene una segunda generación apretando atrás. Y tú cuando empiezas por allí por aquellos campos y aquellos caminos de la Jara a jugar, no te imaginas tú nunca que va a llegar lo que ha llegado. Pero lo que estamos viviendo, yo no tengo palabras. Cuando el día de 22 el Señor se posee en frente de mi casa y en casa de todos nosotros, que vuelva a visitar la casa de todos nosotros, no sé lo que pasará. Pero como tú dices, no éramos conscientes de lo que hoy es una realidad. Eráis un grupo de amigos, que todavía hoy seguís siendo. Os habéis parado en esos momentos de distensión, no cuando estáis en la Junta, sino cuando estáis charlando. Y habéis echado la vista atrás, habéis hablado de aquellos momentos ahora. ¿Qué sentís? ¿Qué habláis? ¿Qué sentís? Porque 25 años después, ahí seguís. ¿Qué estáis sintiendo en estos momentos en los que estáis viviendo todo esto de lo que vamos a hablar ahora? Pero, ¿qué os mueve? ¿Qué estáis sintiendo? Yo por mi parte, te voy a decir lo que siento, yo ahora mismo siento un nerviosismo. Un nerviosismo porque en aquellos momentos, o hace 10 años, no pensabas tú lo que está ocurriendo estos días. De que el Señor vaya a la Jara y vuelva a sus orígenes. Entonces, en estos días nos vemos muchas veces. Nos vemos Manolo, Jorge, Dani, los cultos que hemos pasado. Nos vemos y después de los cultos, lo normal de tomarte una cerveza y tener un rato de tertulia. Y lo comentamos, de que lo grande que es la resurrección. Cuando empezamos, nos ponemos a decir, que yo, que esto es muy grande. Es que lo que hemos llegado a conseguir es muy grande. Y a veces no nos imaginamos a dónde puede llegar. A dónde puede llegar, porque, como te he dicho antes, ya va la segunda generación por ahí apretando nuestros hijos. Pero en 25 años se han vivido muchísimas cosas y lo que queda por vivir. Y lo que te comento, en estos días hay un cierto de nerviosismo, de ilusión y de ganas de seguir trabajando por la hermandad. Por el devenir del destino, porque así lo ha querido la Providencia, tuvisteis que salir de vuestro origen, de la Jara, para veniros al centro, a Sanlúcar, a San Francisco. San Francisco os abrió las puertas. Allí ahora mismo tenéis vuestra sede. Pero habéis vuelto al origen, habéis vuelto a donde empezó todo. Cuando habéis vuelto, cuando ese día 9, enfilasteis de nuevo esos caminos, ¿qué recordabas de vuestros comienzos? En llegar por la carretera de la Jara y ver esos campos, y ahora que con las redes sociales hay tantos fotógrafos y tantos vídeos, y ahora estamos recordando cuando nos vemos las fotos y los vídeos que hay, y parece que aún ha pasado el tiempo, pero son 25 años. Una cosa que sí tengo que decir, claro, porque habrá gente que no lo sepa, cuando nosotros nos vamos de la Jara no existe el templo que hay hoy actual. Entonces hoy hemos llegado a un templo grande, a un templo, por alguna manera decirlo, bien hecho. Y lo que había antes era una nave de un vecino que tenía accedido a la parroquia, de la familia Guerrero. Entonces, cuando cogíamos ya de lo que es el pino verde, la avenida del Espíritu Santo para la Jara, es cuando tú decías que vamos para la Jara con el Señor, que vamos otra para nuestros orígenes. Y lo que creo que aquello se vivió muy intensamente, pero lo que queda por vivir creo que es mucho mejor. Porque es cuando se va a pasear el Señor por donde hizo su primer recorrido, hace 25 años. Llega el momento en el que la Junta de Gobierno se sienta y tenemos que celebrar. Hay que celebrar que Jesús resucitado llegó a Sanlúcar hace 25 años y hay que preparar todo esto. Porque esto hay que hacerlo realidad. Como tú decías antes de empezar, esto es papel, pero esto hay que hacerlo realidad. Nos sentamos, la Junta de Gobierno, nos sentamos y empezamos a debatir qué vamos a hacer con Jesús resucitado. ¿Cómo surge todo esto? ¿Cuál es el planteamiento de la Junta? Bueno, el planteamiento primero, lo primero que se plantea es que el Señor tiene que ir a la Jara. ¿Sí o sí? De ahí forma el primer eslabón de la cadena. Se le da el aldagonazo, el punto de partida, que el Señor llega un año antes, quiere decir, el Señor lleva en Sanlúcar 26 años, y se inaugura un azulejo en aquella casa de la reyeta de Juan, de la familia de Juan Baxisa, se coloca un azulejo conmemorando que ahí llegó por primera vez un 9 de marzo del año 98, el Señor resucitado, un 9 no, perdón, un 3 de marzo creo que es, me fallan las fesas, creo que es un 3 de marzo. A partir de ahí se coloca el azulejo y a partir de ahí empezamos a preparar lo que hoy vemos aquí encima de la mesa. Como te he dicho antes, el primer eslabón de la cadena es que el Señor tiene que ir a la Jara y unos cultos extraordinarios en la Jara, pero aparte una formación y una serie de actos para conmemorar esta efeméride. El hermano mayor, José María, al cual debería estar aquí hoy y por motivo laboral estoy yo y pedimos disculpas de que él no pueda estar. Pues hace un dossier de lo que pretendemos hacer. A partir de ahí debatimos en la Junta de Gobierno, era mucho más ambicioso que este, pero a la falta de fechas, tiempo y luego presupuesto, pues fuimos quitando algunas cositas. Y a prácticamente dos reuniones dejamos cerrado lo que vemos aquí hoy, el dossier este. A partir de ahí luego lo llevamos a Cabildo de Hermano, se aprueba por Cabildo, lo llevamos a la Delegación de Tresana de Hermandad de Cofradía, donde nos lo aprueba, y a partir de ahí pues a trabajar con él. Y aquí estamos pues casi ya a la mitad de todos estos actos. Bueno, hemos tenido presentación de cartel, y aparte de presentación de cartel, que es un acto más, vamos a llamarlo lúdico, tenemos también formación y cultos. Cuéntame un poquito ese triduo, bueno, la presentación del cartel, que fue el primero, y el triduo que habéis tenido en La Jara. Bueno, pues la presentación del cartel se hizo el 9 de marzo en el Auditorio de la Merced, creo con un gran pintor o reconocido pintor, José Lazo de la Vega, si no me recuerdo mal. A partir de ahí se presenta el cartel y el tríptico este con todos los actos. Hemos celebrado un trigo en el cual ha predicado pues tres directores espirituales. El primer día lo ha predicado Ángel Pérez del Yermo, que aparte de ese directo espiritual fue el padre fundador de la cofradía. El segundo día Gregorio, el cura del Carmen, que también fue un tiempo directo espiritual nuestro. Y el tercer día lo ha predicado Antonio Jesús, nuestro directo espiritual. Eso con respecto al trigo y el sábado 16, pues tuvimos un besapia extraordinario, donde el señor estrenó una túnica, regalo de su cuadrilla de costalero. Tengo que decir que la cuadrilla de costalero, aparte de esa túnica, pues ha regalado la partitura de la marcha Zones de Luz, creo que se titula, que es una composición de la banda de la redención de Sevilla, esa marcha la hemos, digamos, comprado, se la hemos cedido a nuestra agrupación, y ese dinero ha ido íntegramente para la Asociación Andes de Niños con Tres Cáncer de Sevilla. Entonces los costaleros han regalado la marcha, le han regalado un cíngulo que está por estrenar, y la túnica que ha estrenado el señor el sábado pasado en el Besamano Extraordinario. Aparte, si no me equivoco, aparte de este trigo, habéis tenido también alguna conferencia. Hemos tenido tres conferencias. Una primera de Antonio Jesús, en la Hermandad del Rocío, el cual nos habló del camino de la resurrección al Pentecostés, otra del párroco de la Dezilla, de Marco Antonio, y la última que tuvimos el lunes pasado, de Agustín Hernández, donde también es un poco de preparación y que no queda todo en una imagen, en unas andas por las aras y unos traslados, sino que hay una formación y que la gente sepa dónde estamos y hacia dónde vamos. Además, tocáis todas las partes importantes que tiene que tener una hermandad, culto, la parte también de caridad, con esa donación a los niños con cáncer. Bueno, yo creo que no solo es, que hay que dejarlo muy claro, que no solo es sacar Señor a la calle, vamos que nos vamos, que es lo que siempre se nos tacha a las hermandades, sino que esta efeméride está también pensada para formación, culto y caridad, que después no se nos tache de que queremos solo sacar imágenes a la calle. Así es, la hermandad, hay tres pilares fundamentales en la Iglesia y en los tres pilares los hemos fundamentado. De que no sea como nos tachampones, de que jugamos a los pasitos y taratachín, taratachín, que banda no hay. Que el Señor va y va a venir a la Jara y va a llegar a San Francisco sin banda. Día 22. Estamos a 19, día 22, porque el día 9, recordamos, el día 9 sale de San Francisco y llega a la Jara. Y ahora el día 22 va a volver, pero no vuelve a San Francisco. El día 22 vuelve para San Lucas, al centro, pero se queda en dónde? De corrido. Ah, no, se queda por la Jara. El 22 sale por la Jara, eso es. Y el 28... Volvemos el 23 de la Jara. Y el 28 cuando sale para San Francisco, a mí, que también me vuelca la fecha. La verdad que hay muchas fechas ahí. Son muchas fechas, mira, el montón de cosas que tenéis aquí. 22 por la Jara. 22 por la Jara. Eso, venga. El día antes, 21, vamos a realizar una alfombra de sal. Ajá. En la parte de la reyerta. Desde aquí queremos invitar a todos los niños que vengan a hacer un ratito y a realizar esa alfombra de sal, el cual también tenemos que agradecer a la empresa salinera que no cede la sal. El día 21 hacemos la alfombra de sal. El día 22 sale el señor por la Jara y visita vuestra casa. Y visita las casas de los fundadores, las casas de los mayores. Y el día 23 vuelve a Cezar Lucas y se queda en el convento de Regina. El señor va a visitar el convento de Regina. Las hermanas, en un momento, nos dio que a ver que quiera que un día estuviera el señor allí. Bueno, pues va a tener la suerte, como tenemos que pasar por la puerta, de que se quede en Regina. Se quedará allí hasta el viernes, el viernes 28, creo que es a las siete y media. Una misa, celebraremos una misa con las hermanas de allí de Regina en Regina y a continuación trasladaremos al señor ya para San Francisco definitivamente. Ya se queda en San Francisco y ya no andamos por encima con el señor que sale cuatro veces y vamos a dar muchas vueltas. El recorrido de Regina a San Francisco será, tal como sale de Regina, calle San Jorge, calle Ancha, Santo Domingo, visitaremos las hermanas de la Cruz, igual que hicimos a la ida, posiblemente entraremos en San Nicolás y San Nicolás hacia San Francisco. Sobre una hora y media por ahí, pues durará el traslado de vuelta. Pero eso no quiere decir que una vez que el señor resucitado vuelva a San Francisco ahí se ha acabado la historia. No, no, queda. ¿Esto continúa? Queda. Queda. Pues queda un pregón extraordinario, queda la presentación de un libro y queda pues la solemne eucaristía que cerrará los actos el señor obispo el día 28 de septiembre. O sea que todavía os queda por delante... Vamos a ser un paroncito julio y agosto, que sabe que nos gusta mucho la playa, nos vamos a la playa y desconectamos un poco y que después de Semana Santa a hoy pues no hemos descansado prácticamente nada, paramos un poquito, terminamos el curso, cerramos el curso y en septiembre pues haremos una mesa redonda donde participarán los hermanos fundadores. Luego vendrá el pregón, que no creíamos que no había que darle mucha vuelta en buscar pregoneros, que será Daniel Valgas Palacio, hermano fundador de la hermandad. Luego tenemos previsto una presentación de un libro, el cual está en ello, a ver, ahí estamos en fecha porque por motivo de agenda de trabajo le va a costar un poquito terminarlo y a lo mejor se puede atrasar un poquito, pero bueno, queda pendiente y se va a presentar un libro el cual lo va a realizar mi hermano, licenciado por la Universidad de Sevilla en Historia y va a realizar ese libro y lo terminará, si Dios quiere, nuestro obispo don José Enrico Pavés con una soleno eucaristía en San Francisco, para cerrar todos los actos del 25 aniversario. Pues yo creo que un trístico compactito, pero os ha quedado, yo creo que bordadito, bordadito, porque además tiene todo eso que hemos estado hablando, culto, caridad y formación que son las patas fundamentales de una cofradía, de una hermandad, demostrando una vez más que lo importante no es el ruido, sino lo que hay dentro. Másigne. Pues Navarro, muchas gracias. A ustedes siempre. Gracias a la hermandad por demostrar una vez más que todo es para mayor gloria de Dios y no del hombre que está aquí abajo. Gracias por todo. Enhorabuena a la hermandad. Gracias. Y que sigáis luchando por 25, 25 y 25 y nosotros que veamos lo que podamos. Por los que nos dejen. Por los que nos dejen. Muchas gracias. Gracias por la otra. Gracias a toda la Junta de Gobierno y nosotros estaremos aquí para apoyar todo lo que vosotros necesitéis. Muchas gracias. Gracias. Pues ya ven, una hermandad que sigue luchando, una hermandad que demuestra día a día que lo importante no es el ruido, sino lo que hay dentro. Nosotros continuamos con más Entre Varales. ¡Gracias! 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 lo que tengo o nuestra hermandad están carentes de principio claro porque si están carentes de principio cualquier espejo te vale pero nunca vas a ser lo que tienes que ser si no hay una base firme en la que yo me quiera mantener cualquier distorsión que venga del espejo en el que me estoy mirando me la puedo creer y me puedo cargar lo que tengo claro que es muy importante lo que dice María José Zoilo es que según sea el espejo en el que estás mirando puedes crecer puedes mejorar puedes salir victorioso o puedes hundirte y entonces no vas a salir para nada porque claro si te miras en espejos defectuosos para el final te miras más tarado de lo que estás dice otra frase que me gusta mucho porque es una frase que se dice mucho en Cuba que para ser una araña no te mantienes en la pared es decir que por mucho que sea tu profesión que sea quien sea ya puede ser de junta de gobierno ya puede ser el mayordomo ya puede ser hermano mayor ya puede ser el cura que por muy profesional que te creas si no aprendes cada día si no mejoras cada día y no vas mejorando cada día no hay para que te sostenga no sirve para nada claro que todo el mundo tiene un proceso de aprendizaje de mejora claro es que al final si yo tengo que elegir un espejo en el que mirarme es para mejorar para hacer ese examen de conciencia no tan en desuso ese mirarte en introspección porque ahora se lleva la meditación profunda la meditación se lleva mucho no sé no se nota soy yo que sé la gente está todo el día meditando pero una vez que sale de las puertas de la meditación ya no se acuerda lo que ha meditado claro si realmente estamos haciendo un proceso de introspección un proceso de evaluación un proceso de examen de conciencia dónde están los cambios dónde están las mejoras y otro hay muchos coflares que de tanto mirar para afuera se han olvidado que el examen de conciencia es para adentro que no para afuera que cuando tú vas a confesar que no dice los pecados del otro sino los tuyos porque lo mismo se han olvidado esto funciona así que nosotros lo que hacemos es mirar al otro para ayudarlo y para mejorar nosotros no para destrozar a nadie si no somos malos espejos pues esas dos cuestiones se me venía a la cabeza en qué pero te estás mirando y qué espejo eres tú para el resto sirve de espejo para alguien o no sirve para nadie pero claro hay que ver caraña que no te mantiene la pared si no te mantiene no puede ser espejo para nadie pues por ahí va la cosa hoy venía sin pensar que sí no sé no sé si tú piensas luego existo vale bien es verdad bueno tú eres psicólogo aunque haya por ahí a quien no le guste que hay es que sea un psicólogo cura y psicólogo vale a ver tú eres psicólogo y sabes que ahora hay mucha en esta en este momento en el que estamos viviendo hay muchas personas con depresiones ansiedades autoestima baja mucho mucho desorden mental vale a lo mejor ante también lo había pero no sé no se veía no era tan claro bueno no se diagnosticaban vale pero también es cierto que la sociedad hoy día no está ayudando mucho al orden mental bien es todos estos problemas pueden estar porque el espejo en el que estamos mirando no es un espejo correcto puede ser que estamos poniendo una perspectiva de vida o queremos parecernos a personas que pueden ser irreales o que creemos que son reales pero no estamos ahondando en esas vidas que a lo mejor hoy están dando una imagen que puede que no sea una imagen real claro vamos a poner un ejemplo jugadores de fútbol que nos dan una imagen de vida ideal pero que no sabemos en realidad lo que tienen detrás pueden ser vidas que después están vacías o que están solos en realidad pero que nos dan una imagen yo quiero parecerme a esa persona y que como no podemos caemos en esa desgana ansiedad depresiones que no podemos tener lo que quisiéramos tener y después hablábamos de esas hermandades de la iglesia yo creo que el espejo en el que mirar está bastante claro sí pero estamos mirando no pero yo por ahí iba en que esperamos estamos mirando pero es que el espejo en el que nos miramos está roto mira que el espejo bueno el espejo bueno otra cosa es que le estemos dando vuelta o lo estemos rompiendo es cierto el espejo es una maravilla pero obviamente aquí o nos miramos en cristo no te mira en nadie el único modelo no tienes que mirarte y el evangelio está muy clarito para todo pero a veces entramos eso la maldad del que distorsiona el que lo malinterpreta el collado por otro lado al final es lo mismo si funciona igual que a nivel personal a nivel humano por eso empezaba por el nivel humano no no entrar a nivel eclesial con el espejo que realmente se tiene que mirar la iglesia no que es el cristo y se acabó sino que estamos llegando a una distorsión de la verdad exactamente igual que distorsionamos la imagen humana igual en lo que tú has dicho que tienes toda la razón con mis alumnos en este mes tú sabes lo que tocaba este mes que tocaba el bienestar la felicidad el sentido de la vida y hoy precisamente lo hablaba con mis alumnos es que no nos podemos mirar en las redes en los grandes personajes porque no sabemos que hay de espaldas pero es que después en muchos casos si lo hemos sabido tengo grandes personas hoy día grandes artistas que están saliendo a la luz de salir de centros de desintoxicación de haber tenido una vida que han perdido el sentido artistas que han terminado bueno pues que en situaciones nefasta no porque han perdido el punto de referencia claro ese punto de referencia está muy influenciado por el espejo al fin y al cabo tú no puedes intentar tener la vida idílica pero el problema no es por imitación del que tiene la vida idílica el problema es porque tú tienes que vivir en una mentira para autoconvencerte de que estás llevando la vida que quería que has visto en ese en ese medio al final tengo un montón de personas fingiendo y al final no viven sobreviven esta hermandad es igual cuántas hermandades intentan dar la gran imagen externa de grandes hermandades grandes procesiones decoraciones fantásticas sí pero qué hay dentro realmente es un fingimiento o dentro también hay una gran vida de virtud de hermandad de fraternidad de cooperación de generosidad que eso realmente el aprendizaje de la hermandad las parroquias exactamente igual la parroquia que nos encanta la pompa gusta muchísimo vale pero detrás de esa pompa hay una espiritualidad una vida de de sosiego una vida de fraternidad una vida de entrega es que el fondo es lo que tiene que cuidarse al final la boca habla de lo que rebosa el corazón el corazón de la parroquia el corazón de hermandades está creciendo según la imagen que tienen ese espejo así que sea una araña que se cae de la pared porque no se sostiene hay forma de sostenerse claro es que el gran problema es que yo creo que la base no la estamos cuidando estamos viviendo exactamente igual igual que las relaciones las relaciones sociales hoy día tenemos los grandes personajes que hay que imitar vale las hermandades tenemos las grandes cosas que hay que hacer externa las magna la no sé cuánto que si sevilla que si granada que si nos pasa que crees mucho realmente eso es lo que tenemos que imitar que siguen que hay que hacer cosas externas fantásticas me encanta pero tiene que ser eso que la vocable de lo que rebosa el corazón estamos fijándonos también en esos grandes espejos que cuidan la fraternidad el interior la oración la vida de formación la vida de entrega imitamos las dos partes solo una pero es que al fin y al cabo el espejo solo muestra lo externo muestra lo externo claro al final lo interno lo estamos mirando pero es que el interno tienes que mirarlo también en un espejo tú tienes que tener tus puntos de referencia esto como los buenos amigos mira los buenos amigos son los que te dicen la verdad aunque te duela te dicen bien claro otra vez decía bocas a ropa hacerte un boquete en el corazón tampoco es así pero el buen amigo que dice mira que yo creo que te estás equivocando y por aquí no se va al camino este es el buen amigo pero es que las hermandades en la iglesia tiene que ser exactamente igual mira esto lo mismo no es el camino tú tienes que tener ese amigo que te diga la verdad ese amigo que te diga pues te estás mirando un espejo roto te estás mirando en un espejo que está distorsionando es como si te fueran estos espejos de la feria que ahora no será eso no no ya se mayor si no vale antes de hablar esto de los espejos que se hace muy largo y muy gordos de muy chico ya tiene una edad en una edad considerables claro cuando tú vas en esos espejos vamos menos con autoestima de cualquier manera puede salir dentro porque te veía de todas las formas atrofiados estamos ahora mismo en una sociedad atrofiada y vamos a lo nuestro que realmente lo nuestro está la iglesia en una caseta de espejos de ese tipo o realmente espejos veraces se vuelven las hermandades claro tenemos que ir poquito a poco está la hermandad he metido también esa caseta donde se ve más largo más chico más espejos que que deforman la realidad o se están mirando en la verdad y son capaces de hacer una autocrítica de no no es que este espejo no es en el que debo mirarme este espejo tengo que quitarlo esta imagen este modelo no es el que debo seguir esto tengo que quitarlo son capaces de mirarse bien en el espejo está bien esto no es todo esto es una de conciencia de narices vamos pero es que hay que hacerlo aunque duela si no no crecemos nunca no podemos hablar de la gente tóxica no seremos nosotros tóxicos también pero sí que planteárselo claro aquí es muy gracioso cuando viene mucha gente a hablar con claro con los psicólogos no lo dice mucho es que claro tengo no sé cuándo es que es muy tóxico con las parejas tóxicas no se ansia mucho bueno y tú eres tóxico totalmente evaluarte que no sueles evaluar al otro es que es muy fácil de echar balones fuera hasta qué punto tú puedes llegar a ser tóxico si eres tóxico tú no eres un buen espejo esto como la media silla ya la hemos armado como con la silla una media silla una media silla no sirve para nada pero es que un espejo de estos de la feria tampoco sirve para nada porque no da la imagen que tiene que dar no ayuda a mejorar la imagen tú imagínate intentando maquillarte delante del espejo de la feria pues sale como el joker claro al final una hermandad que se mira en un espejo atrofiado pues puede terminar siendo cualquier tipo de asociación excepto una hermandad una parroquia que se mira en un mal espejo pues termina siendo cualquier tipo de comunidad pero no una eclesial y así vamos aumentando hasta llegar al vaticano que podemos llegar en qué espejo nos miramos claro porque al final todos tenemos que hacer lo mismo venga aquí de papa para abajo todos hacemos el salón de conciencia o deberíamos hacerlo todos tenemos que tener un espejo que tiene espejo somos si nos ponemos ya en plan evangelizador qué espejo es la iglesia que pero son las hermandades las parroquias para el resto del mundo se pueden mirar en él y ver algo que los haga mejorar o cuando se miran en nosotros venga algo más exactamente igual que el resto eso pregunta 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 sí pero estamos de poca de examen ya y se nota aunque los míos no hacen es a turno los míos es ese trabajo donde los míos he hecho trabajo los tres meses que está con ellos dos tres meses ya claro pero pregunta 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 tiene respuestas yo creo que todo tendrá que darse a la suya yo estoy convencido que hay una atrofia importante a nivel social y a nivel eclesial claro que sí a nivel cofrado igual creo que hay una atrofia importante algunos más que otros incluso porque hay algunos que lo hacen muy bien obviamente no vamos a decir no es que la iglesia está atrofia no hay gente de la iglesia que lo hace muy bien hay gente que lo hace muy mal de gente que va raspado progresa adecuadamente que antiguo es que me ha salido directamente ya yo pondré un cero a más de uno pero es que ahora no nos dejan poner cero no pero pone un uno hay mucha gente yo creo que hay muchísima variedad y en las hermandades igual hermandades muy variadas que lleguemos al 10 no aquí la matrícula 1 no se la lleva nadie pero nadie aún yo creo que ahora mismo el camino es de una atrofia importante pero importante se puede arreglar sí me queda otra pregunta quieren arreglarlo hombre pues yo en esa la que menos me fío pues te recuerdo que aquí la que no confía en lo de fuera soy yo y tú sí sí soy el director espiritual de un puñado pues entonces pero cuál es la respuesta deberían querer no la respuesta es entendemos que sí sí pero se dejan ayudar a bueno esa es otra pregunta no lo digo por las mías yo no digo por las siete mías que se creen que yo hablo de las mías yo con las mías encantado que ahora me encuentro a hermano mayor de los míos están en frente de mi colegio así mi hermano mayor está por otro sitio que tiene siete y dos agrupaciones yo creo que hay un problema importante y es que cuando hay alguien que va a corregirte con todo el cariño del mundo con la caridad que debe hacerse con caridad cuesta mucho y hay muchas hermandades y agrupaciones y asociaciones y movimientos que no se dejan corregir lo de la corrección fraterna está muy bien cuando yo la hago pero que no me la haga y es que el espejo corrige y eso es lo que nos está gustando dentro de la iglesia y no sólo cofraría en movimiento exactamente igual te acercas a hacer alguna pequeña corrección encima pues yo creo que esto no va bien que no el caso te ponemos buena cara porque el cura yo lo digo yo a nivel personal incluso este proyecto te ponen a parir porque no quieren ser corregidos bueno es que los espejos reflejan la realidad nos guste no nos guste sí es lo que hay en un espejo pero hay que aceptar esa realidad para poder cambiarla si no es imposible mira hay otra opción que es mirarse por parte si yo con ese voto también hay claro si queremos operar no nos operamos pero es que claro es que está al fin y al cabo te está arreglando sí pero externamente lo interno sigue igual al final te quedan procesiones fantásticas pero por dentro el voto no está arregla por dentro no la carcasa sí el interior sigue igual claro estamos intentando poner votos a nuestra hermandad y a nuestra iglesia o estamos yendo a lo profundo del problema a la esencia porque un espejo interno ese que mira la interioridad ese que quiere la esencia el externo se queda en la base si para un retoquillo sirve que una maravilla los retoquillos están genial pero ahí quiere la esencia también y yo creo que el gran problema estamos teniendo que nos molesta tocar la esencia y yo creo que está molestando mucho tocar la esencia de ahí que se muevan tanto cuando le dice alguna cosilla pues muchas veces las bases hay que moverlas para que estén fuertes claro pero si al final hay una teoría en psicología me gusta mucho que es la del andamiaje el proceso de aprendizaje va por andamiaje aquí un padre que esté todo el día sobreprotegiendo a un niño ayudando eso no sirve para nada un padre que lo haga todo con el niño no sirve para nada sino que tiene que ser un andamio en el que el niño se sienta seguro para poder experimentar por sí mismo una maravilla de teoría pero es que a nivel hermandad, a nivel grupo, a nivel... es que funciona exactamente igual ese clericalismo que intenta hacerlo todo no ayuda porque no aprende el que esté en la base y son los laicos los que están ahí trabajando tiene que ser yo estoy aquí, sirvo de andamio pero tú tienes que ser el que lo haga pero obviamente el andamio se va a mover cuando tú lo haces mal y tú tienes que saber que cuando el andamio se zarandea pues tienes que pararte y empezar a retomar otra vez el paso para darlo bien yo creo que ese moverse es lo que no se está viendo con buenos ojos al final es un proceso de andamiaje que está fallando pues... vámonos que te has metido tú en el lío, ¿no? claro no, espérate tú me metes a mí pero sal tú solo uy, qué va así vamos a seguir igual yo que te he convencido primero, que incluso no solo a nivel personal sino a nivel social y a nivel eclesial necesitamos buenos espejos en dos situaciones importantes primero, buenos espejos donde mirarnos para poder mejorar cada día y que nuestras hermandades cada vez sean más grandes nuestros movimientos cada vez sean más grandes no me refiero a grandes de tamaño sino grandes internamente que tengan más profundidad más parecido al espejo original más parecida a la esencia y la base del Evangelio para poder ser grandes pero también tenemos que ser buenos espejos para que el mundo se refleje nuestra sociedad está bastante tocada y necesita espejos importantes en virtud, en profundidad, en esencia para que esto sea realmente ese reino que queremos traer así que necesitamos esas dos vertientes de nuestro crecimiento mirarnos buenos espejos dejarnos corregir por el espejo que cuando necesario es necesario para reflejar bien a la sociedad para poder engrandecerla y que la Iglesia cumpla su cometido si no, pues no cumple nuestro cometido ¿y que solo hay un espejo? solo uno no, no, los demás nos reflejamos en Él intentamos reflejar su verdad pero la verdad es de Él aquí ninguno es tan grande como el Señor es que se crucificó Él y resucitó Él pues eso en todas las casas es espejo grande que hay, ¿no? hay casas que tienen un espejo grande a la entrada o en los casillos las casas de hermandad o espejo grande o esas parroquias que tienen los espejos grandes pues ese espejo grande que tenga un nombre arriba pues mira, no estaría mal ponerle el nombre porque es Él el que refleja al final la verdad pues ya saben si tienen que buscar un espejo que sea ese dos metros no, pero si yo voy de visita que me tengo que mirar sí, porque es de mirarse yo sí de mirarme sí, sí a veces no me sirve pero yo sí de mirarme bueno, pues ya saben coloquen uno para Él que se mire bien gracias a ti siempre por los líos que volvemos la semana que viene con un lío más y nosotros continuamos con más Entre Varales Después de montar un lío nos vamos a la calle y más concretamente al barrio Alpo eso es porque el pasado 13 de junio salía por las calles de nuestra localidad San Antonio el santo tan devocional sobre todo en la zona del barrio Alto pues un año más salió a dar testimonio de fe pues esto es lo que pasaba por las calles del barrio Alto ese 13 de junio con San Antonio que se me ocurre a la calle que se me ocurre con el barrio Alto no me sirve a la calle y que se me ocurre con el barrio Alto ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Andro! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Fuerte para arriba ustedes! ¡Atento a los cuatro saltos en el culo! ¡Fuerte para arriba! ¡Dos policovalientes! ¡Al cielo! ¡Este! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! bueno pues terminando ya casi nuestro programa nos vamos a ir a la actualidad cofrade a lo que ha pasado en nuestras hermandades y cofradías en esta semana desde hoy a la anterior miércoles a miércoles pero al contrario claro eso del miércoles miércoles anterior eso es pues como siempre darle las gracias a nuestro compañero benítez que siempre nos aporta todas las imágenes de las que nosotros no podemos llegar pero él sí y nos la cede gentilmente que para eso es nuestro compañero gracias a desde aquí por su aportación yo también agradezco a juan monel benítez que está siempre pendiente decimos de jimmy pero que este hombre también está en todo pues sí entre jimmy y benítez la verdad es que donde la costa noroeste no puede llegar ellos allí están la verdad es que se le ocurran muchísimo y no tenemos unos compañeros estupendo entre los nuestros de costa noroeste y ellos dos estupendo pues desde aquí darle las gracias a todos tanto a nuestros cámaras como a ellos dos porque hacen un trabajo de verdad importantísimo un poco sobre todo para nosotros que nosotros a lo nuestro tiramos para nosotros claro hombre claro bueno pues vamos con nuestra actualidad cofradez en sanlúcar de barrameda las malas noticias como dos días escuchando malas noticias y las cosas buenas y que hay que también sacarla a la luz dice el evangelio que una luz no se no se enciende una no enciende una vela para ponerla debajo de la mesa no dice jesús sino que hay que ponerla para que todo el mundo la vea puesto igual tenemos una buena noticia que ocurrió aquí en sanlúcar que yo tuve la suerte de vivirla muy cerca con muchos de vosotros que era entonces muy jovencito y como empezó esta historia tan bonita que hoy en día hace que tengamos a la resurrección en sanlúcar y que tengamos el pulmen adecuado para nuestra semana santa que se terminaba con el señor muerto y la soledad de maría y que ahora pues continúa y tiene ese fin adecuado que hoy también vamos a hablar de ello no es la tercera charla catequesi que vais a tener y vais a tocar también el tema de la resurrección yo decía antes bueno no pasa nada que repitamos esto porque una buena noticia hay que repetirla constantemente a mí me yo me acuerdo de una anécdota que me que me contaron una vez que me que a mí me gusta contarla siempre que sobre esto no muy bonita porque dice que cuando terminó la segunda guerra mundial en alemania reconstruyéndose no había un café de estos de los de los que la gente va a tomar café y pide la prensa y le dan el periódico que quiere para leerlo está pues había un judío ya mayor un hombre mayor judío que iba todos los días y el camarero le pedía el mismo periódico le pedía le pedía un periódico que se editaba por los nazis cuando la alemania era nazi no periódico declara ideología nazi y entonces claro el camarero y el ministro de esto la guerra ha terminado y el periódico no lo tenemos el hombre se callaba la boca se tomó un azúcar hace área siguiente volvía y volvía a hacer lo mismo usted tiene el periódico este ya el camarero al tercer día estaba un poco así mosqueado yo le voy a preguntar usted por qué me pide todos los días un periódico usted sabe que la guerra ha terminado y dice mira hijo es tan buena noticia para mí enterarme que la guerra ha terminado que quiero que cada día alguien me lo recuerde y me lo diga esto es lo mismo no yo creo que hay que es mostrar la buena noticia y mostrar y enseñar al mundo porque estamos todos los días escuchando esto y entramos una dinámica negativa que no nos conviene hoy vamos a hablar de dos misterios muy importante para nuestra fe dos grandes misterios podríamos hablar de un tercero que no está aquí que es la encarnación el dios que se hace hombre se encarna pero el misterio de la cruz y el misterio de la resurrección dice san pablo que para él son dos pilares importantes de nuestra fe para él dice lo más importante bueno hay quien discute esto y la encarnación tal y meter pues estamos en todos los misterios obviamente explicar la teología y el sentido de estos dos misterios hoy en una charla catequética pequeña va a ser muy complicado pero vamos a intentar sintetizar y por lo menos tener las ideas más importantes de estos dos grandes misterios que es un misterio cuando hablamos de misterio en la iglesia que queremos decir pues aquello que con nuestro sentido no somos capaces de captar y sabemos que existe ya me dijo una vez un profesor de teología que que un misterio es como cuando vive uno en un piso y tú escuchas ruido arriba y sabes y ahí hay gente pero no lo veo pues esto es lo mismo yo sé que algo hay pero porque mi fe además me lo dice pero no soy capaz de captarlo con los sentidos ni puedo darle explicación a esto la cruz que perdona nuestros pecados y que es el único sacrificio válido el único sacrificio válido porque digo esto ahora nos parece algo normal pero antes de jesucristo en todo el pueblo judío sobre todo y las demás religiones estaban acostumbradas a hacer sacrificios a dios para perdonar sus pecados con cristo en la cruz se acaban los sacrificios este es el único sacrificio válido a partir de hoy porque es el mismo dios que se sacrifica y la resurrección que nos abra la puerta a la esperanza futura y Bueno. 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 Hey. ¡Aquí está arriba de verdad! ¡Anao, está ahí! ¡Aquí, báctela! ¡Vámonos, vamos! ¡Vámonos, vamos! ¡Reelebo, señores! ¡Vámonos, vamos! ¡Vámonos, vamos! ¡Vámonos, vamos! ¡Vámonos, vamos! ¡Vámonos, vamos! ¡Vámonos, perdón de Dios! Es que no nos ven. Pues nada, la Agenda Cofrade. De Eligio Bobillo. Hombre, está feo que yo lo diga, pero vamos. Pero es que es la tuya. Es la mía, es la mía. Eso es. Desde el principio. Hasta el fin. Que todo aquel que quiera que aparezca algo en la Agenda Cofrade de Eligio Bobillo, aquí su WhatsApp y su correo electrónico. Pues nada, eso. Agenda. ¡Vámonos, vamos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! La febrosa, humilde y franciscana hermandad y cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús del Cautivo, María Santísima de la Estrella. Presentan el reparto de papeletas de sitio. Para la próxima salida extraordinaria se realizará de acuerdo con el siguiente calendario. De lunes 17 al jueves 20 de junio de 19.30 horas a 21.30 horas. Penitencia lunes 17 exclusivamente para los y las hermanos y hermanas. Resto de día de botas. Aviso importante fuera de estas fechas, no se repartirán papeletas de sitio. Los hermanos que se encuentren fuera de nuestra localidad y quieran su papeleta de sitio, se tienen que poner en contacto al teléfono 660-901465. Solemne veneración y procesión de la antigua y veneradísima imagen de Nuestra Señora del Rocío. Solemne veneración miércoles en 19, jueves 20 y viernes 21 de junio, en horarios de 11 a 13 horas y de 19 horas a 21 horas. Solemne procesión sábado 22 de junio, salida de la iglesia de San Jorge 12 horas tras el rezo del Ángelus. El recorrido de ida será San Jorge, Ancha, Cruces, Bolsa, San Nicolás, Rubiños y llegada a Plaza del Pino sobre las 14.30, donde se hará una convivencia con los hermanos y peñas rocieras. El recorrido de vuelta, salida de la Plaza del Pino a las 19.30 horas, Barrameda, San Nicolás, Santo Domingo, Ancha y San Jorge. La muy real, venerable e ilustre al Chicofradía Franciscana y Primitiva Hermandad Sacramental de Nazarenos, de las Cinco Llagas y Sangre de Cristo, Santo Entierro de Nuestro Señor Jesucristo, Soledad de María Santísima y San Francisco de Asís, presenta el Cabrido General Ordinario de Cierre de Curso Cofrade. Tendrá lugar el próximo jueves 20 de junio en la Iglesia de San Francisco a las 20.45 horas en primera convocatoria y a las 21.15 horas en segunda y última convocatoria. Carmen 2024, elección de las reinas y damas de honor de las fiestas de la Virgen del Carmen de Bonanza. La Carmelitar Hermandad de Nuestra Señora del Carmen de Bonanza informa que el próximo jueves 20 de junio de 2024, a las 20 horas, se realizará el acto de elección de las reinas y damas de honor de nuestras fiestas. El sorteo se llevará a cabo en la Casa de Hermandad, situado en calle Puerto Barrameda, número 29, Antigua Cofradía de Pescadores. La Hermandad del Santo Entierro convoca el próximo viernes 21 de junio, a partir de las 18.30 horas y hasta las 22.30 horas, Cabildo Extraordinario de Elecciones en la Iglesia de San Francisco. Alfombra de Sal para Nuestro Padre Jesús Resucitado. Viernes 21 de junio a las 20 horas, Paseo de la Reyerta en La Jara. La Carmelitar Hermandad de Nuestra Señora del Carmen de Bonanza organiza Igualá y Ensayo el viernes 21 de junio, a las 21.30 horas, en la Parroquia de Nuestra Señora del Carmen de Bonanza. Plaza Isabel la Católica, sin número, en Bonanza, Calzado Blanco. Los ensayos, domingo 30 de junio, a las 10.30 horas, y el domingo 7 de julio, a las 10.30 horas. Gran Convivencia del Verano. Tendrá lugar el 22 de junio en el Teatro Municipal, de 19 horas a 1, con las actuaciones de Gonzalo Alhambra, Álvaro Ruiz, María Palma, José Micarrasco, DJ Buji. Entrada donativos barra libre incluida. Anticipada, hasta el 20 de junio, 40 euros adultos, 15 euros hasta 18 años. Viernes y sábado 21 y 22 de junio, 50 euros adultos, 20 euros hasta 18 años. Venta de entradas en la Hermandad de los Dolores y en los locales colaboradores La Perla, La Traviesa y La de Dios. Foodtracks, la cocina del sur a precios populares. Solemne Vialucis, organizado por la Hermandad de Resucitado. Tendrá lugar el 22 de junio de 2024, ante las predicciones de altas temperaturas para este fin de semana y por el gran número de niños que forman el cortejo de monaguillos y el gran número de personas de avanzada edad que van a acompañar al señor durante el Vialucis del 25º aniversario y el traslado de vuelta al convento de Regina Coeli para evitar riesgos por golpes de calor, lipotimias innecesarios. La Junta de Gobierno, en coordinación con el Consejo Local de Hermandades y Cofradías y la Delegación de Seguridad Ciudadana de nuestro Ayuntamiento, se acuerda retrasar y trasladar la realización de ambos eventos a horario de tarde-noche, manteniéndose los itinerarios y siendo los horarios los que se detallan a continuación. Vialucis, el sábado 22 de junio, salida a las 7 de la tarde, recogida a las 11 de la noche. Traslado de vuelta al convento Regina Coeli, salida a las 6 y media de la tarde, recogida a las 10 y media de la noche. La antigua y venerable Hermandad y Primitiva Cofradía servita de Nazarenos del Santísimo Cristo de las Misericordias, Nuestra Señora de los Dolores y Santa María Reina de Todos los Santos, convoca Cabildo General Ordinario de Cierre de Curso. Tendrá lugar el jueves 27 de junio en la Casa de Hermandad, a las 21 horas en primera citación y media hora después en segunda. La ilustre y fervorosa Hermandad Sacramental y Cofradía de Nazarenos de nuestro Padre Jesús de la Oración en el Huerto, María Santísima de Gracia Esperanza, convoca Cabildo General de Cierre de Curso. Tendrá lugar el viernes 28 de junio a las 21 horas en primera convocatoria y a las 21.30 en segunda, en la Iglesia de San José, Pulgo de San Diego. La Hermandad y Cofradía de Nazarenos del Pusilus en Grex, convoca Cabildo General Ordinario de Cierre de Curso, que tendrá lugar el viernes 28 de junio a las 21 horas en primera convocatoria y a las 21.15 en segunda, en la Casa de Hermandad, cita en Calle Banda Playa 74. La real ilustre y fervorosa Hermandad y Cofradía de Nazarenos del Santísimo, Cristo de los Milagros, convoca Cabildo General Ordinario de Cierre, que se celebrará el próximo 28 de junio en Betanía, Casa Hermandad de los Estudiantes, el comienzo a las 21 horas en primera convocatoria y a las 21.30 en segunda convocatoria. Igualá, cuadrilla, hermanos costaleros, de Nuestra Señora de la Caridad Coronada, domingo 14 de julio a las 20 horas, ensayo 19 de julio a las 21.30 horas, Basílica Nuestra Señora de la Caridad. Pues llegados a este punto, después de haber visto la agenda de Eligio Bobillo, gracias Eligio por tu agenda una semana más, nos marchamos. Pues gracias a ti siempre por contar conmigo, desde hace ya unos pocos de años, por lo menos tres o más. Y bueno, pues aquí estamos, todas las semanas, para llevar a todos nuestros televidentes toda la actualidad Cofrade. Pues nada, como dice Eligio, esta es nuestra razón de ser, llevarle todo lo que ocurre en el mundo Cofrade a nuestra ciudad y alrededores, como dice nuestro compañero Bienve. Que nosotros nos marchamos, gracias en nombre de todas las personas que hacen posible este programa. Gracias, porque un día más, pues nos han permitido estar esta noche en sus casas. Gracias de todo corazón. Nosotros nos marchamos, pero como les digo siempre, para que esto siga siendo una realidad, cuídense. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¡Gracias! La fevorosa, humilde y franciscana hermandad y cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús del Cautivo, María Santísima de la Estrella, presentan el reparto de papeletas de sitio. Para la próxima salida extraordinaria se realizará de acuerdo con el siguiente calendario. De lunes 17 al jueves 20 de junio de 19.30 horas a 21.30 horas. Penitencia lunes 17 exclusivamente para los y las hermanos y hermanas. Resto de día de botas. Aviso importante fuera de estas fechas, no se repartirán papeletas de sitio. Los hermanos que se encuentren fuera de nuestra localidad y quieran su papeleta de sitio, se tienen que poner en contacto al teléfono 660-901465. Solemne veneración y procesión de la antigua y veneradísima imagen de Nuestra Señora del Rocío. Solemne veneración miércoles en 19, jueves 20 y viernes 21 de junio, en horarios de 11 a 13 horas y de 19 horas a 21 horas. Solemne procesión sábado 22 de junio. Salida de la iglesia de San Jorge 12 horas tras el rezo del Ángelus. El recorrido de ida será San Jorge, Ancha, Cruces, Bolsa, San Nicolás, Rubiños y llegada a Plaza del Pino sobre las 14.30, donde se hará una convivencia con los hermanos y peñas rocieras. El recorrido de vuelta, salida de la Plaza del Pino a las 19.30 horas, Barrameda, San Nicolás, Santo Domingo, Ancha y San Jorge. La muy real, venerable e ilustre al Chico Fradía Franciscana y Primitiva Hermandad Sacramental de Nazarenos de las Cinco Llagas y Sangre de Cristo, Santo Entierro de Nuestro Señor Jesucristo, Soledad de María Santísima y San Francisco de Asís, presenta el Cabrido General Ordinario de Cierre de Curso Cofrade. Tendrá lugar el próximo jueves 20 de junio en la iglesia de San Francisco a las 20.45 horas en primera convocatoria y a las 21.15 horas en segunda y última convocatoria. Carmen 2024, elección de las reinas y damas de honor de las fiestas de la Virgen del Carmen de Bonanza. La Carmelitar Hermandad de Nuestra Señora del Carmen de Bonanza informa que el próximo jueves 20 de junio de 2024, a las 20 horas, se realizará el acto de elección de las reinas y damas de honor de nuestras fiestas. El sorteo se llevará a cabo en la Casa de Hermandad, situado en calle Puerto Barrameda, número 29, Antigua Cofradía de Pescadores. La Hermandad de Santo Entierro convoca el próximo viernes 21 de junio, a partir de las 18.30 horas y hasta las 22.30 horas, Cabildo Extraordinario de Elecciones en la Iglesia de San Francisco. Alfombra de Sal para Nuestro Padre Jesús Resucitado. Viernes 21 de junio, a las 20 horas, Paseo de la Reyerta en La Jara. La Carmelitar Hermandad de Nuestra Señora del Carmen de Bonanza organiza igualá y ensayo el viernes 21 de junio, a las 21.30 horas, en la Parroquia de Nuestra Señora del Carmen de Bonanza. Plaza Isabel la Católica, sin número, en Bonanza. Calzado Blanco. Los ensayos, domingo 30 de junio, a las 10.30 horas, y el domingo 7 de julio, a las 10.30 horas. Gran Convivencia del Verano. Tendrá lugar el 22 de junio en el Teatro Municipal, de 19 horas, a una. Con las actuaciones de Gonzalo Alhambra, Álvaro Ruiz, María Palma, José Micarrasco, DJ Buhi. Entrada donativos barra libre incluida. Anticipada, hasta el 20 de junio, 40 euros adultos, 15 euros hasta 18 años. Viernes y sábado 21 y 22 de junio, 50 euros adultos, 20 euros hasta 18 años. Venta de entradas en la Hermandad de los Dolores, y en los locales colaboradores La Perla, La Traviesa y La de Dios. Foodtracks, la cocina del sur, a precios populares. Solemne Vialucis, organizado por la Hermandad de Resucitado. Tendrá lugar el 22 de junio de 2024, ante las predicciones de altas temperaturas para este fin de semana y por el gran número de niños que forman el cortejo de monaguillos y el gran número de personas de avanzada edad que van a acompañar al señor durante el Vialucis del 25º aniversario y el traslado de vuelta al convento de Regina Coeli para evitar riesgos por golpes de calor, lipotimias innecesarios, la Junta de Gobierno, en coordinación con el Consejo Local de Hermandades y Cofradías y la Delegación de Seguridad Ciudadana de nuestro Ayuntamiento, se acuerda retrasar y trasladar la realización de ambos eventos a horario de tarde-noche, manteniéndose los itinerarios y siendo los horarios los que se detallan a continuación. Vialucis, el sábado 22 de junio, salida a las 7 de la tarde, recogida a las 11 de la noche. Traslado de vuelta al convento Regina Coeli, salida a las 6 y media de la tarde, recogida a las 10 y media de la noche. La antigua y venerable Hermandad y Primitiva Cofradía Servita de Nazarenos del Santísimo Cristo de las Misericordias, Nuestra Señora de los Dolores y Santa María Reina de Todos los Santos, convoca cabirdo general ordinario de cierre de curso. Tendrá lugar el jueves 27 de junio en la Casa de Hermandad, a las 21 horas en primera citación y media hora después en segunda. La ilustre y fervorosa Hermandad Sacramental y Cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús de la Oración en el Huerto, María Santísima de Gracia Esperanza, convoca cabildo general de cierre de curso. Tendrá lugar el viernes 28 de junio a las 21 horas en primera convocatoria y a las 21.30 en segunda, en la Iglesia de San José, Pulgo de San Diego. La Hermandad y Cofradía de Nazarenos del Pusilus Ingrex, convoca cabildo general ordinario de cierre de curso, que tendrá lugar el viernes 28 de junio a las 21 horas en primera convocatoria y a las 21.15 en segunda, en la Casa de Hermandad, cita en Calle Banda Playa 74. La real ilustre y fervorosa Hermandad y Cofradía de Nazarenos del Santísimo Cristo de los Milagros, convoca cabildo general ordinario de cierre, que se celebrará el próximo 28 de junio en Betanía, Casa Hermandad de los Estudiantes, el comienzo a las 21 horas en primera convocatoria y a las 21.30 en segunda convocatoria. Igualá, cuadrilla, hermanos costaleros de Nuestra Señora de la Caridad Coronada, domingo 14 de julio a las 20 horas, ensayo 19 de julio a las 21.30 horas, Basílica Nuestra Señora de la Caridad. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!